Con sus vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y el mar, el Monte Montjuï es un lugar emblemático que ofrece una experiencia única. Exploraremos su histórico castillo y muros cargados de historia. Pasaremos por los encantadores jardines que salpican la montaña. Nuestro punto de partida será la playa La Barceloneta. Y está claro que si quieren conocer más sobre este lindo paraíso, pues en nuestro canal existen todos los detalles. Pero vamos a empezar por aquí, por el teleférico, donde vamos a llegar hasta el Monte Montjuï. Vamos conmigo. Ya de aquí está el Hotel Vela y aquí vamos a coger a menos de 100 metros el teleférico. Ya estamos muy cerca para subir a coger el teleférico. Pronto les voy a mostrar cuánto nos cuesta por persona. Estos son los precios por persona. 12,50 solo para subir y para subir y bajar 20 euros. Y hemos pagado 50 eurillos. O sea, barato no es. Pero es una experiencia diferente. Bueno, ya estamos en lo alto. Miren qué bonita la playa de La Barceloneta. La playa de La Barceloneta se ve desde aquí. Se ve muy bonita. Incluso al fondo podemos ver la Sagrada Familia. Es un mirador que tiene una vista bastante amplia de Barcelona. Muy bonita. Salimos aquí en el teleférico. Ya pueden ver que las vistas son impresionantes. Y si se fijan allá en el puerto de cruceros, van a ver que hay dos cruceros. Fíjense que el primero es un crucero que se ve pequeño. Hay tres cruceros. Hay dos al inicio y el último es el que vamos a coger en el viaje, que es el Cota Esmeralda. Crucero más grande de Europa. Muy impresionante. Pueden ver el bus turístico, que por 20 euros pueden conocer en dos líneas, todo Barcelona, o por lo menos los lugares de interés turístico. Todo eso lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Aquí hay una intersección. Ya pueden apreciar lo alto que estamos, ¿no? Es un gran mirador. Las vistas son muy bonitas. Aquí vemos el castillo de Mañuí, que más bien es una fortaleza. Un gran mirador. Esta es la otra entrada de regreso, pero nosotros solo sacamos ida, porque vamos a bajar viendo todas las cosas hasta la plaza de España. Y aquí hay un gran mirador. El monte de Mañuí es una prominente colina que tiene vistas espectaculares de la ciudad de Barcelona. Es un sitio muy popular entre los visitantes y residentes. Y durante todo el recorrido nos vamos a encontrar con sitios tan preciosos como este, donde tendrás una bella sombra. Este es el árbol de la bella sombra. Miren qué bonito y además fresquito. Si alguien sabe cómo se llama este árbol o esta planta, déjalo en los comentarios. Me ha llamado mucho la atención porque miren qué bonito. Miren qué gracioso. Tiene como estas pequeñas bolitas, pero no tengo idea de cómo se llama. Está súper bonito. Aquí me voy a tirar unas cuantas fotos. Para subir a la fortaleza de Mañuí tenemos dos opciones desde este punto. El teleférico aquí a mi espalda y además el bus urbano que se coge justo en esta parada. El Monte Mañuí también es famoso porque en 1992 fue el epicentro de los Juegos Olímpicos. Nos encontramos en el Estadio Olímpico de Mañuí. Es realmente inmenso. Hemos tenido la suerte de entrar para verlo. Miren, se los muestro. Actuaron los Juegos Olímpicos de 1992. Luego también es epicentro de conciertos. Y esta torre que está a mi espalda también es un atractivo del Monte Mañuí. Se llama la Torre Calatrava y es ahora mismo una torre de comunicaciones. Esta fue la antorcha que se encendió en los Juegos Olímpicos de 1992. Para que vivas la experiencia deportiva de 1992 al 100%, junto al estadio tienes este Museo Olímpico. Seguimos el recorrido. Ahora vamos hacia el Teatro Griego y primero vamos a pasar por este hermoso jardín Larival. Aquí estamos llegando a los Jardines del Teatro Griego. Miren qué belleza. Llegamos al Museo de Arte de Barcelona. Tiene una arquitectura impresionante y además, desde mi parecer, las mejores vistas de toda la ciudad. Música Este sitio es divino porque ya les voy a mostrar las vistas. Vamos a tener vistas de la Plaza de España, donde cogeremos el metro hacia la Plaza de Cataluña. Y desde el museo nos despedimos por hoy. Espero que este vídeo te haya sido útil, te haya gustado. Si es así, déjanos un like, suscríbete y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! ¡Chao!